333 en la serie Villapower le queda la pelota a un lado al receptor sale el corredor la pasó mal Córdoba y se quedó lejos de Horta así que la de la quiniela la está anotando Ramiro Peña en un wild pitch que ya está marcado a Adrián de Horta se fue a la aventura Ramiro Peña se hace una buena conexión Córdoba hubiéramos tenido jugada apretada tardan en encontrar la bola a pesar de eso había tiempo pero no logra darle correctamente el catcher al serpentinero Eduardo Vera ahí es que Adrián de Horta regresa con un muy buen relevo en Mérida perfecto en 3 episodios aquí el lanzamiento el bombazo de Asael Sánchez el recorrido de Julián Ornela hacia esa pelota se marchó cuadrangular de Asael Sánchez que vaya como se le da a este parque Alfredo Carpelú ya hablábamos que es un bateador dañino en situación de poder en contra del México Irving y ese batazo que se fue elevando elevando hasta que definitivamente se le acabó el terreno Ornelas que solo miró como la pelota acabó descansando detrás de la barda se le acaba el terreno a Ornelas y a Romero jardín central el recorrido ya rumbo a la izquierda para Ornelas cierra el cuero de manera oportuna y con fly al 8 al box score termina Ninin que si deja una carrera en contra un gran susto para Deán de Horta pero logró minimizar el daño salió de 3 bateadores de manera consecutiva y con la casa llena se va Peña y con él la entrada después de 3 entradas y media en el paraíso de los Diablos el parque Alfredo Harpelú Monterrey tiene 3 el México 0 está lo que deseamos hace un rato el trabajo del coach de aquí la rola de bote grande de Ramón ahí va y la comunicación va y hace rumba José Fiel desmite el tiro el rodeo el primera base rumbo al Intermedia y viene la primera carrera de los Diablos a Ota y a Feta Amador hasta tercera va Roberto y llega hasta segunda Ramón Flores el batazo pues de esos también desesperantes tomó ahí el inicialista Zahel Sánchez pero le hace sombra por completo vemos ahí Ramiro Peña no se hablaron y ahí perdió tiempo y ya después el tiro prácticamente sin impulso que genera el pecado no hay producción esto está 3 a 1 una colisión entre segunda y primera apoyando al 100 Gamboa aquí sabe que se hace contacto va a venir una carrera esa es la misión no poncharse no va a pasar viene la base por bolas pero es un picheo que acaba en el backstop y rápidamente muy vivo anota Roberto Ramos hasta tercera Ramón Flores quedan corredores en las esquinas sirve en full y esto está 3 a 2 que entrada para los diablos realmente se había visto un Jocer Ramírez muy dominante en el primer tercio del encuentro salvo ese pequeño tropiezo que tuvo en el segundo inning con un pasaporte y un imparable muy dominante incluso inició esta entrada consiguiendo su quinto ponche de la noche y a partir de entonces incluso Roberto Kelly tuvo un intercambio de ideas ahí con el umpire por esa situación aquí el batazo es alto por el derecho captura Sebastián Elizalde viene el tiro el top y llega de cabeza agotando Ramón Flores hasta segunda también en el pise y corre el Japer Gamboa produce José Francisco Córdoba y esto ya está 3 a 3 fabricando los Diablos Irving esa era la intención precisamente de Francisco Córdoba desde el momento en el que puso un pie sobre la caja de bateo no era chocar no era digamos ponerla de imparable de cuadrangular darle la vuelta al encuentro era poner la pelota en juego lo suficientemente lejos para que en el pise y corre jugando con el score pudiera anotar Ramón Flores trabajando desde temprano a banda contraria tenía mucho para trabajar Border y Yamaico lo castiga con la línea de Hid que va a poner arriba a los sultanes anota Sebastián Elizalde Yamaico Navarro en cuenta de 0 y 2 responde 4 por 3 gana Monterrey se fue hasta adelante Sala Cristian Villanueva y Border ya está perdiendo el juego Irving parecía que traía los strikes a pesar de el poco tiempo que tuvo para calentar y es que se había estado poniendo arriba en la cuenta realmente creo que ha sido ese strike para finalizar el turno en donde le han conectado Yamaico Navarro y en el lanzamiento que puede dar respuesta salga una línea cubana seca imposible para Ramiro la pelota se extiende hasta el pie de la barra viene el carrusel en los brazos devuelve el cortador y adota Roberto Ramos triple de Ramón Flores rumbo a Jardín Central y de esta manera los Diablos Sevin y empataron esto está nivelado a cuatro primero la clase de turno que le termina sacando Ramón Flores cuando parecía dominado incluso en esa rola que se pasea entre la línea y la muerte termina extendiendo el turno lleva el control al máximo y decías buscaba un gran turno yo creo que ya lo tenía todavía lo remata conectando el imparable se atoran allá en el fondo del central derecho a los jardineros de Sultanes está en tercera Ramón Gamboa buscando remolcarse envasado el Harper aquí el picho enterrado Gamboa le dice vámonos a Ramón que llega de cabeza ya tiene problemas ahí para devolver Carlos Soto se queda atorado en la zona detrás del plato y de esta manera llega la vuelta al juego un picheo complicado y allá está el México Agustín ya están ganando los diablos cinco carreras contra cuatro así que bueno ya estaremos ahí vemos ahí la jugada Irving pues muy atento Flores muy agresivo con la pandilla escarlata el Tano Elizalde la última esperanza por ahora para los fantasmas grises Brown consigue que levante Elizalde el juego está agonizando terreno de fauna tiene Río Ruiz y lo que empezó a las 19 con 30 está terminando a las 22 con 29 ganaron los diablos y se llevaron la serie ante los sultanes de Monterrey la anual se la quedan los fantasmas grises cuatro juegos a dos pero los diablos hoy consiguen ganar el compromiso esperar la combinación de resultados que León le gane a los Olmecas y acercarse al primer sitio ¡Gracias por ver el video!